El DJ la suelta, no sé dónde está la pista Vienen dormidos del test y qué onda, que no les suelta la pista Yo sí Yo no Un pinche ruido para que la gente se viva La esfila ¡Ay, guarden, compañeras! Nosotras No somos homens Y así lo hacemos desde Juanito 656 con el 614 haciendo la conecta Nunca hubiera podido imaginar que un ejército de un país se volviera contra su propio pueblo, ¿no? Contra mi familia, ¿no? Contra mi familia, ¿no? Contra mi familia, ¿no? Contra mi familia, ¿no? ¿Cómo nos han destruido? ¿Cómo nos han destruido? Vienen y se van Cuantos los nuevos Vienen y se van Cuantos más Para defendernos Vienen y se van Cuantos los nuevos Vienen y se van Cuantos los nuevos Cuantos más Para defendernos Para defendernos La canción es triste, lloran las trompetas en esta fase Cívicas combativas Cívicas combativas Articistas Vienen y se van Vienen y se van Cuantos los nuevos Cuantos los nuevos Para defendernos Vienen y se van Cuantos los nuevos Cuantos más Para defendernos Para defendernos Llegaron Entraron Se marraniaron Se lo llevaron Vienen y se van Cuantos los corales El pollo Mientras apagó La dedita del pastel A él se apagaba Locos unidades De ser De recorrer En el camión El vecindario Y aquí pasa todos los días Con familiares Amigos Resinos Desaparecidas El gran grupo Sin magia La policía Sota el son De la tortura Esta versión Es incertura Policia basura Pensaron que no pasaría Ni nada Se equivocaron Y cómo batió Noma de Fuerito Está Para luchar Hasta las últimas consecuencias